que la policía capturó a uno de los más buscados de la provincia de Chimborazo. Según se ha informado, el detenido estaría implicado en el asesinato de un hombre que aparentemente habría sido el amante de su esposa. Esto habría sucedido el año 2014. Un juez ya le dictó prisión preventiva. El 24 de mayo del 2014, un hombre presumiblemente habría asesinado a un joven de 18 puñaladas, según testigos, tras encontrarlo con su esposa. Propinó 18 puñaladas a un ciudadano aquí en la ciudad de Río Bamba, a otro ciudadano, supuestamente por situaciones de celos. Luego de un año y medio, la policía logró ubicarlo y detenerlo. El implicado en el asesinato pasó a encabezar la lista de los más buscados de Chimborazo. Es que el hecho de sangre se llevó a efecto frente a sus tres hijos. Una niña presenció los hechos. No se encuentra el momento la niña. El fugitivo habría estado escondido en la ciudad del Coca y trabajando. Con una identidad falsa. A la esposa de este prófugo, pues también le había ocasionado dos puñaladas, a lo cual, dentro de las investigaciones, pues se lo puso, se lo logró ubicar dentro de la página de los más buscados. Al momento, el detenido, según la policía, guarda prisión preventiva, acusado de un presunto asesinato e intento de asesinato contra su ex conviviente. Y ahora se encuentra en el centro de detención de rehabilitación de varones de aquí de Río Bamba para que las autoridades continúen con el procedimiento legal. Ahora solamente, el juez determinará cuántos años de prisión se le impondrá al acusado, quien, a decir de las autoridades, causó conmoción en la colectividad Chimboracense. Informo, Darwin Altamirano